Martes de la dieciséis, abad, semana del tiempo, ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se los decía, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este episodio no se puede deducir que Jesús se hubiera distanciado de su familia o que lo hubiera dejado en un segundo plano en su vida. Ni con su respuesta Jesús quiso decir que la familia no tiene importancia o debe ser marginada. Lo que Jesús deja claro es que las relaciones de parentesco no son de las más fuertes, ni tienen que ser las más determinantes para una persona. De ser así, los hijos nunca deberían dejar a sus padres para formar ellos una nueva familia. Las relaciones de parentesco son enteramente necesarias, pero no son un fin, sino un medio. Más aún, las relaciones de parentesco son sanas y constructivas cuando producen personas libres que se relacionan con la fuerza de una relación pura, la relación basada en la comunicación emocional transparente y libre. Aquí la madre y los parientes de Jesús quieren saludarle y alguien se lo viene a decir. Jesús, quien seguramente luego les atendería con toda amabilidad, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él. No va a ser decisivo los vínculos de la sangre. El que cumpla la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí le interesa subrayar que la iglesia no se limita a un pueblo como el antiguo de Israel. La familia de los creyentes no se va a fundar en criterio de sangre o de raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso a veces, si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y seguirle, a amar a él más que a nuestros propios padres. Cuando Jesús... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Se habla de los discípulos como su nueva familia. Lo que en realidad está diciendo es que lo importante la vida es la relación pura, no basada en ataduras que se nos imponen o en conveniencias e intereses que corrompen las relaciones entre personas. Los discípulos de Jesús les seguían y estaban con él, porque entre ellos existía ese tipo de relación que debería ser motivadora para todos. Y no olvidemos nunca que la relación pura exige transparencia. Quien lleva una vida doble o una doble vida no puede tener y mantener una relación pura. Jesús habla de los que pertenecen a su familia por la fe, por el bautismo, por nuestra inserción en su comunidad. Pero también nos dice pertenecer a la iglesia de Jesús no es garantía última, ni la prueba de toque de que en verdad seamos hermanos y madre de Jesús. Dependerá si cumplimos o no la voluntad del Padre. Los lazos de sangre, de amistad, de relaciones humanas, de raza, por importantes que sean no son los decisivos en el reino de Dios. Cuando veamos a los demás como hermanos y hermanas de Jesús y los tratamos como tales, puede a menudo ser más rico y más fuerte que entre parientes según la carne. Esta es una verdadera revolución para la humanidad. Entrar en comunión con Dios haciendo su voluntad es al mismo tiempo entrar en comunión con innumerables hermanos que tratan de hacer esa misma voluntad. Y María que hizo la voluntad de Dios es la perfección. Es también por ello su madre. Ella supo decir sí cuando dijo hágase en mí según tu palabra. Y luego la cumplió, aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Es el mejor modelo para los creyentes. Cuando acudimos a la Eucaristía a veces no conocemos a las personas que tenemos al lado, pero también ellas son creyentes y han venido lo mismo que nosotros a escuchar lo que Dios nos va a decir. Ahí es donde podemos acordarnos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de los creyentes en Jesús que intentan cumplir en sus vidas la voluntad de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.